Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy se nos ha planteado este ejercicio de sistema de ecuaciones 2x2 o ecuaciones simultáneas Problema de ecuaciones simultáneas Me dice así, multiplicando por 3 el numerador de una fracción Bueno, lo que nos piden siempre es hallar la fracción ¿Listo? Entonces lo primero será colocar aquí una fraccioncita E identificar cuál es el numerador En este caso el numerador, ustedes saben que siempre es el de arriba Es decir, el x y el denominador es el de abajo Es decir, el y ¿Listo? Sabiendo esto, esta fracción es la que vamos a hallar Me dice ahora sí el ejercicio Vamos a utilizar las condiciones del ejercicio Para ir planteando nuestro sistema de ecuaciones ¿Listo? Entonces me dice, multiplicando por 3 el numerador Bueno, el numerador es x, entonces lo vamos a multiplicar por 3 ¿Listo? Ahora, ¿qué me dice? Y añadiendo 12 al denominador ¿Listo? Vamos a añadir 12 al denominador Aquí ya lo añadimos Entonces me dice que el valor de la fracción El valor de esta fracción sería 3 cuartos ¿Listo? Hasta aquí hemos hecho la primera parte del ejercicio Ahora, ¿qué más me dice? Me dice, y si el numerador se aumenta en 7 El numerador es x Vamos a aumentarlo 7 ¿Listo? Y me dice, y se triplica el denominador O sea, que si se triplica Quiere decir que se multiplica por 3 ¿Listo? Entonces multiplicamos por 3 el denominador Me dice entonces que el valor de la fracción es 1 medio ¿Listo? Ahora ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones Y por último me dice, hay la fracción Que es esta que tenemos aquí ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones 2 por 2 Ahora la idea es tratar de simplificarlo Y hallar el valor de x y el valor de y ¿Listo? Entonces, ¿esto qué es? Esto es lo siguiente Como pueden notar, hay dos denominadores aquí Y más 12, 4 Y acá en este de abajo 3y y 2 ¿Listo? Entonces, y no puede ser 0 Porque si y es 0 Esto aquí se me vuelve 0 Y me indetermina esta fracción Acá, y no puede ser menos 12 Entonces, esos valores no pueden ser y Entonces, los descartamos ¿Listo? Los descartamos Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a pasar a multiplicar este y más 12 acá Y este 4 lo vamos a pasar a multiplicar a este lado Entonces me queda 4 que multiplica a ¿quién? A 3x? A 3x igual a 3 que multiplica a y más 12 Este y más 12 lo paso a multiplicar allá ¿Listo? Y ahora, en este de abajo hacemos lo mismo 3y lo paso para acá Y 2 lo paso para acá a multiplicar Entonces me queda 2 que multiplica aquí a x más 7 Y acá en este lado me queda 3y que multiplica a 1 ¿Listo? Entonces aquí ¿qué haremos? Bueno, lo que haremos será multiplicar este aquí 4 por 3x Y nos quedaría el sistemita de la siguiente manera Más simplificadito, más bonito Me queda 4 por 3 es 12x Y acá me queda entonces Bueno, tratemos de hacerlo aquí Este igual un poquito más acá ¿Listo? Entonces me queda 3y 3 por y es 3y Y 3 por 12 es 36 ¿Listo? Y acá en la de abajo me queda 2 por x es 12x Y 2 por 7 pues es 14 ¿Listo? Igual 3y Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo podemos resolver de varias maneras Yo lo voy a hacer en este caso por el método de eliminación Entonces, ¿en qué consiste este método? Bueno, voy a eliminar como su nombre lo dice Voy a eliminar una de las dos variables Ya sea x o ya sea y Para esto pues trazo una linea y voy a restar así en forma vertical Entonces me queda 12x menos 2x Me queda 10x Ahora, como aquí no hay nada Aquí arriba del 14 pues yo le pongo un 0 ¿Listo? Entonces me queda 0 menos 14 Eso es menos 14 ¿Listo? Igual 3y menos 3y Esto es 0 Y 36 menos 0 pues es 36 ¿Listo? Entonces me queda así de la siguiente manera Esto me quedaría entonces 10x lo voy a hacer por acá 10x menos 14 igual 36 más 0 36 ¿Listo? ¿Ahora qué hago? Bueno, como voy a despejar x Voy a tratar de eliminar lo que esté acompañando la x En este caso empezaré eliminando el 14 Para eliminar este menos 14 Pues sumo su opuesto que es más 14 a ambos lados ¿Listo? Entonces me queda 10x aquí Y acá me queda 36 más 14 Pues esto me queda igual a 50 ¿Listo? Entonces, ¿ahora qué hago? Bueno, voy a eliminar este 10 Para eliminarlo divido ambos lados entre el mismo O sea, entre 10 Me queda entonces que x es igual a 50 dividido 10 Esto es 5 Tengo que x es 5 O sea, x era el numerador Entonces el numerador de la fracción sería 5 Me falta el y ¿Listo? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hallo? Bueno, lo voy a hallar aquí en un ladito Rápidamente Y lo puedo hallar de cualquiera de estas ecuaciones En este caso lo voy a hallar de esta que está aquí De 2x más 14 igual a 3y Lo voy a hallar de ahí ¿Listo? Entonces me queda Tenía 12x más 14 igual a 3y ¿Listo? Lo voy a hallar de aquí Entonces, como ya tengo que x es 5 Entonces reemplazo donde está x por 5 Entonces me queda 2 por 5 más 14 igual a 3y Me queda entonces 2 por 5 que es 10 más 14 igual a 3y 10 más 14 Esto es 24 igual a 3y Ahora, como necesito es hallar y Entonces divido ambos lados entre 3 Para que se me elimine este 3 ¿Listo? Entonces me queda 24 dividido 3 Esto es 8 Igual a y ¿Listo? Entonces tengo que el valor de y es 8 O sea, el denominador es 8 Entonces, la fracción que me estaba pidiendo el ejercicio Es la fracción donde x pues es 5 Y ¿Quién es? Es 8 Entonces la fracción que me estaba pidiendo el ejercicio Era 5 octavos ¿Listo amigos? Eso es todo Espero te haya gustado Y te haya servido este ejercicio ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!